Con Germán Terche, diputado de Vox. Don Germán, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué opinión le merece esta ley de seguridad nacional que pretende sacar adelante Sánchez? Bueno, es bastante evidente que es una ley habilitante al estilo de Chávez, pero más, es más. Cuando ya el boletín oficial del chavismo, el país, el viernes pasado, la sacó, sacó esa filtración para ir avisando, ir avisando, se ve ya con mucha, mucha claridad por dónde van los tiros. Y realmente no quiero ser pedante, pero yo quiero recordar dos libros míos, El nivelo contra la secta, de hace más de diez años, y Días de ira, de hace cinco. En los cuales avisaba que si no parábamos a Zapatero primero, y después que si no hacíamos cosas y seguíamos con un don tan credo como Rajoy, haciendo lo que estaba haciendo, acabaríamos con eso, con leyes habilitantes. Las leyes habilitantes son unas leyes que son paralelas a la Constitución y que simplemente vacían la Constitución. Como no hay mayorías para cambiar la Constitución, lo que se hace es que se dinamita la Constitución por dentro a base de estas leyes, de estos decretos, leyes al final, que son lo que hace que por mayoría simple van liquidando la Constitución de facto. En realidad no viene a ser el Ermeichtigungsgesetz, que es la madre de todas las leyes habilitantes, que es la ley de, en el 33, que utiliza Hitler para ya socavar, hundir, vaciar plenamente las leyes de la República de Weimar, la Constitución de Weimar, y declararse, digamos, dictador. Aquí no hace falta declararse nada, simplemente se gobierna, se gobierna sin control, sin control de ningún tipo y sobre todo tampoco sin ningún tipo de responsabilidad posterior penal de ningún tipo, porque no hay ya ningún control, ningún tipo de control sobre las actuaciones del poder. Hemos visto como todo ello va simplemente a crear, a dejar la arbitrariedad como máxima competencia del poder y el uso, el momento del uso, dejarlo al libre arbitrio, por supuesto, de ese mismo poder. En ese sentido, el poder es el que calibra una situación y el que responde con las medidas que crea oportunas ante esa situación. Es decir, ya no existe como en la Constitución una situación que se describe y entonces ante una situación hay unas medidas especiales, pero para que esas medidas especiales puedan recortar derechos tiene que haber unas circunstancias que, por supuesto, ya se han violado, porque hemos tenido unos estados de excepción, cuando en los estados de excepción se han promulgado llamando a los estados de alarma y los estados de alarma han sido plenamente ilegales los del señor Sánchez. O sea, que en realidad ni siquiera han necesitado las leyes habilitantes para violar la Constitución ni para ser plenamente ilegal en sus abusos de poder, que se extienden, por supuesto, a la cuestión económica. Esta ley permite que el Gobierno decida qué es la crisis, cuál es la urgencia de la crisis, cuál es el dramatismo, cuál es la gravedad y que a partir de cierta gravedad, que considere el Gobierno puede hacer prácticamente lo que quiere. Pero, don Germán, ¿cree usted que estas leyes habilitantes conseguirán sortear, por ejemplo, al Tribunal Constitucional porque van a afectar directamente a nuestros derechos fundamentales? Por Dios, no seamos ilusos, no seamos ilusos. ¿Dónde está el Constitucional que lleva diez años con la ley de aborto, que ha esperado a que se pasaran los estados de alarma y que se suponía superada la pandemia para venir a sugerir que van a sacar su decisión, que solo saca las decisiones cuando las decisiones ya no tienen ningún sentido, cuando las sentencias suyas no tienen ningún sentido? ¿Qué ha pasado con la ilegalidad, el abuso, la traición a España, también implícita que lleva, el haber dado acceso ilegal al señor Pablo Iglesias a los controles del Servicio de Información del CNI? ¿Cómo, cómo, qué pasó? Pues pasó que ha tenido que estar de vacaciones ya por ahí y hasta divorciado el señor Pablo Iglesias para que saliera el Constitucional, que está dando un ejemplo más de cómo la intimidación funciona y cómo los hombres en estas instituciones no están estando, casi nadie está a la altura de las circunstancias. El Constitucional está demostrando una cobardía absolutamente increíble, inaudita, que no solo lo desacredita, sino que lo ha dejado siendo perfectamente inútil para la defensa de los derechos de los españoles. Y se ríen del Constitucional ya, no solo los gobernantes que lo están haciendo permanentemente, sino se ríen aquellos que saben que no van a tener ninguna protección por su parte. Estamos viendo cómo hay una operación masiva contra los jueces, y los jueces, la mayoría de ellos se quiebran y los valientes duran lo que duran, y aunque los hay y los haya y los siga habiendo, desde luego lo que hemos conseguido es que ser juez honrado en España en este momento sea un acto heroico, y eso demuestra la degradación a la que ha llevado este Gobierno a un régimen que ya ha vaciado por completo de sus garantías democráticas. Estamos en un sistema donde nos pueden hacer prácticamente ya sin esa ley que quieren sacar. Esa ley es simplemente para realmente plasmar la arbitrariedad ya en una aprobación en las cortes de que pueden hacer lo que quieran, pero en realidad están haciendo lo que quieren desde hace tiempo. Están haciendo unos contratos ilegales absolutamente estafadores, están robando a manos llenas, robando a manos llenas, llevándose dinero donde no deben, malversando para tapar malversaciones anteriores. Están, son auténticos saqueadores, como sus amigos venezolanos, son saqueadores y quieren saquear en impunidad, y quieren seguir haciéndolo, y lo van a hacer todo el tiempo que puedan, todo el tiempo. Pues vaya un panorama que nos está pintando. Da la impresión de que la única manera de acabar con estas tentaciones totalitarias que pretenden convertir España en una República Bolivariana como Venezuela, es cambiar de gobierno, y esto de momento no parece que se asome en el calendario, ¿no? Creo que tenemos todos que ser conscientes de que van a pasar cosas, de que están pasando cosas gravísimas, de que van a pasar cosas muy graves, y que todos vamos a tener que asumir nuestra responsabilidad, porque si realmente creemos o seguimos creyendo que con nuestra pasividad algo va a ir mejorando con el tiempo, porque al fin y al cabo, dicen algunos, no va a pasar nada, o al fin y al cabo tenemos al constitucional y vamos a recurrir al constitucional, creo que muy pronto la jaula se habrá cerrado y todos estaremos a disposición de estos seres sin escrúpulos, sin vergüenza y sin límite que están gobernando en este momento, que son unos delincuentes y que quieren quitarse de encima todo tipo de límites y todo tipo de controles que existen en una democracia, los han ido liquidando, ahora los quieren liquidar ya de yure en la ley, en la ley está habilitante y como digo, ya no hace falta ni que tiren a la basura la constitución, porque la van a dejar hueca y van a dejar absolutamente inhabilitados en el miedo, en el miedo a las represalias a todos los jueces como vienen haciendo. Menudo panorama. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, muchas gracias como siempre. Hay una cosa que se puede hacer y es tomar conciencia a todos de que habrá que resistir y que la resistencia nacional va a ser necesaria y va a ser la que al final pueda llevarnos otra vez a una España libre y democrática. Pero para esa resistencia hace falta eso, resistir, hace falta asumir responsabilidad y asumir también sacrificios, ¿por qué no? Pues nada, igual que lo fue durante las balconadas en la pandemia, el resistiré del duodinámico tendrá que convertirse nuevamente en nuestro lema, pero aplicado a la resistencia ciudadana a la que usted se refiere. ¿Algún día que no sean 3.000 o 4.000 bárbaros comunistas los que están en la calle a los cinco minutos convocados de forma perfectamente organizada y están gritando fascista, ayuso fascista, estás en nuestra lista o están llamando a horcar y a asesinar a Santiago Abascal? Esperemos que muy pronto sean decenas de miles o centenares de miles los españoles honrados que salgan pacíficamente a decir hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado y no nos vamos a ir de aquí hasta que el señor Sánchez se vaya a su casa y asuma ante los jueces después las responsabilidades inmensas que este gobierno de delincuentes está asumiendo en este momento. Don Germán Terch, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los sitocambles. Un placer. Un saludo, hasta luego.